Para el día de hoy vamos a hacer chocolate de cobertura delicioso, ya que haremos chocolate de cobertura con chocolate Kinder, también con chocolate blanco y también haremos unas chocobananas o zumbananas cubiertas de chocolate Oreo. Es una receta muy sencilla, solo necesitamos dos ingredientes además de las bananas y algún cereal que tú le quieras agregar a tus chocobananas o zumbananas. Vamos a comenzar. Vamos a utilizar palitos de paleta, puede ser del tamaño de acuerdo al tipo de plátano o banana que vayas a utilizar. Lo puedes hacer también con plátano dominico, que es el más pequeñito, o con estos. Yo lo que hago es lo siguiente, pero igual cada quien tiene su técnica para insertar el palito y que la banana no se rompa. Mi técnica es esta y es infalible. Lo que hago es que corto un poquito con un cuchillo y sin quitarle la cáscara le inserto el palito y de esta manera la banana no se me va a romper jamás y no voy a desperdiciar ninguna. Sí, ahí está. Y lo que hago es que por la otra superficie o por el otro extremo le quito la cáscara y además pues incluso ya ni siquiera tú tocas el plátano, sino que es un poquito más higiénico y sencillo. Y de esta manera siempre te van a quedar como derechitas y no se van a romper, ¿ok? Con el pedacito que sobra de plátano, pues obviamente no lo tiro, sino que lo guardo para hacerme mis licuados o qué sé yo. Pero bueno, esta solo es una opción. Si tú quieres hacer la banana completa o por mitad o utilizar otro tamaño, pues eso ya es a tu elección. Miren, algo más o menos así. Mis palitos dicen carbury porque mis palitos son reciclados. Ya les he dicho que cuando se puede, pues yo trato de reutilizar las cosas para no desperdiciar, para no contaminar. Y bueno, ahora lo que yo te recomiendo es una vez que ya estén así, es que las pongas en un recipiente y las tapes. Tienen que estar completamente bien tampaditas para cuando las lleves al congelador no vayan a absorber ningún aroma del refrigerador. Así que bueno, las vamos a dejar ahí congelar por cuatro horas o durante toda la noche. Ahora por acá yo tengo unas galletas, son unas galletas tipo Oreo. Estas son las que me van a ayudar a darle una cobertura diferente a mis chocobananas. Y de esta manera, si tú quieres esta idea para vender, bueno, pues tenga sabores originales y sobre todo deliciosos. Esta receta te va a encantar porque tiene muchas ventajas. El chocolate te puede durar muchísimo tiempo si tú lo pones en un frasco y lo llevas al refrigerador. No es necesario tener olla de cocción, sino que lo puedes hacer a baño María o como yo que lo hago en el microondas. Así que bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a pulverizar mis galletitas o las voy a convertir en polvo, en harina, no sé. Así con todo y el relleno las vamos a licuar porque queremos que nuestras chocobananas, bueno, tengan el sabor completamente de la galleta Oreo. Y bueno, yo ya tengo que tener lista pues mis galletas, así que por aquí están, así es como nos quedan, ¿vale? Ahora lo vamos a vaciar en un recipiente y vamos a hacer nuestra cobertura de chocolate. Bueno, este es el chocolate que yo voy a utilizar, es Kinder Chocolate, es uno de mis favoritos. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a sacar del empaque y lo vamos a poner en un recipiente apto para microondas, que es mi caso. Pero también lo puedes hacer sin bronca en baño María. Yo lo voy a llevar por intervalos de 20 segundos al microondas. No es necesario, como te mencioné, tener olla de cocción. Con esto lo puedes hacer perfectamente. Ahora, el que nos va a ayudar a que nuestro chocolate común se convierta en chocolate de cobertura es esto. Vamos a utilizar aceite de coco. El que yo estoy utilizando es orgánico. Y ahí te va, la onda está así. Vamos a poner nuestro chocolate y vamos a ir de menos a más. Es decir, que le vamos a ir agregando media cucharada de aceite de coco. Lo llevaremos al horno y lo vamos a batir. La cantidad de coco que tú utilices, la cantidad de aceite de coco que tú utilices, es el tamaño o el grosor que va a tener tu chocolate. Es decir, que si lo quieres más grueso, con poco aceite. Está bien. Si tú quieres que tu chocolate esté más ligero, más delgado, pues hay que agregar más aceite de coco. Espero haber sido completamente clara en esto. Miren, yo lo agregué. Llevo 20 segundos al microondas y lo bato. Ok, bueno, entonces vamos a llevar al horno de microondas en intervalos de 20 segundos. En esta cantidad yo utilicé 60 gramos de chocolate y le agregué en total 2 cucharadas de aceite de coco. Yo no tengo báscula para pesarlo ni nada de esto. Siempre lo hago de la misma manera. Voy buscando la consistencia que me gusta. Es decir, más grueso o más delgado, como te mencioné. Y bueno, pues yo ya aquí tengo la consistencia que busco. Así que ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con una barra de chocolate blanco. Este chocolate blanco lo vamos a convertir también en chocolate de cobertura, siguiendo exactamente los mismos pasos. Ya sea a baño María o en microondas en intervalos de 20 segundos. Y bueno, ahora es el momento ya de cubrir nuestras unbananas. Por aquí yo tenía un poco de coco rallado y eso es lo que voy a utilizar. Vamos a cubrir nuestras bananas que ya estaban congeladas con el chocolate Kinder o el chocolate blanco. La combinación, bueno, es como tú la prefieras. La idea yo ya te la di. La originalidad y la imaginación pues es tuya. Tú puedes agregarle los cereales que tú quieras. Nuez, chispas de chocolate, chispas de colores, cereal inflado, qué sé yo. Cualquier cantidad de cereales que hay para decorar y que tus unbananas se vean muy bonitas. Y si las quieres para vender, bueno, pues que tengas unos colores bonitos, llamativos y sabores originales. Este chocolate te va a durar muchísimo tiempo donde tú lo pongas en un frasco perfectamente tapado y lo lleves al refrigerador. Y como puedes ver, ni siquiera necesitamos una olla de cocción. El chocolate ni siquiera está a una temperatura muy alta. Yo todo esto lo estoy haciendo mientras grabo el video y como puedes ver, el chocolate se adhiere perfectamente. Y como vas a ver también al final, se congela el chocolate rapidito, ¿sí? Poco a poco tú vas a ir viendo que se va volviendo, pues, frío, que se va poniendo duro el chocolate de cobertura que creamos el día de hoy. Miren, ahí está. Esta es una de chocolate blanco. Ya saben que esto de agregar el cereal, pues, es como que a la corre, corre, porque si no, pues, se seca y ya no se puede adherir. Y bueno, pues, aquí ya está lista nuestra zumbanana de chocolate blanco con un poco de coco deshidratado. Ahora, ¿se acuerdan que teníamos unas galletas Oreo por ahí? Bueno, pues, esas galletas yo las voy a vaciar en el chocolate blanco. Pero podría ser también chocolate oscuro, ¿eh? O chocolate con leche. Simplemente que, bueno, yo las voy a hacer con chocolate blanco. Lo voy a revolver muy bien. Bien, recuerden que el chocolate ya estaba preparado. Lo único que haré es ahora sumergir mis bananas. Y listo. Rápidamente el chocolate se adhiere y se convierte en un chocolate duro. Ahora, bueno, pasa lo siguiente. Te sobró chocolate, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo vamos a vaciar en un recipiente que tenga tapadera, o sea, en un frasco de preferencia que sea de vidrio y que tenga tapa. Lo vamos a llevar al refrigerador y yo he utilizado este chocolate hasta por seis meses. Me ha durado con el mismo sabor, con la misma consistencia. Cuando lo voy a utilizar, lo vacío en un recipiente. Igual lo caliento en el microondas por intervalos de 20 segundos. El chocolate ni siquiera tiene que estar muy caliente. Simplemente tiene que estar derretido para que puedas cubrir tus plátanos, ¿ok? Las cantidades exactas que yo utilicé te las voy a dejar en la descripción de este video. Si tienes alguna duda, por favor, no olvides contactarme aquí a través de un comentario o también por mis redes sociales. En Facebook, en Instagram, aparezco como Gummy Channel. Miren el resultado. Así es como nos quedaron. Como pueden ver, el chocolate está perfectamente duro. Perfectamente adherido a la paleta, al plátano. Y la verdad, el sabor es espectacular. Es una idea muy buena que yo estoy segura que te puede gustar. Si tú quieres vender estas un bananas gourmet, bueno, pues la idea yo ya te la di. Ya nada más es cuestión de que tú la pongas en práctica. Que les pongas cereales llamativos y que utilices tu imaginación. Puedes utilizar cualquier chocolate, Carlos V, Hershey, cualquiera siguiendo los mismos pasos que nosotros hicimos aquí. El último recomendación que te doy es que, bueno, siempre que las prepares, para que no utilices bolsitas de plástico individual, es que las lleves a un recipiente con tapa. Que tú siempre que las tengas en el congelador siempre estén bien tapaditas. Y de esta manera no van a absorber ningún aroma del refrigerador o sabor, porque eso es muy importante. Si las quieres para consumo personal o para vender, bueno, pues no quieres que tus un bananas o tus chocobananas gourmet sepan a refrigerador. Así que, bueno, esto es nuestro resultado delicioso final. La verdad que mi favorita fue la de Kinder Sorpresa. No, no era Kinder Sorpresa, era solo Kinder. Ok, nos vemos muy pronto. Cuida el agua. Bye, bye. Chau.